El día 3 de noviembre, siendo las 3 y 26 de la tarde, personal de la SIJIN del Departamento del Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía General, lograron la captura de Yondri Miguel Herrera Dolante en el municipio de Sabana de Torres. Según las autoridades, esta persona sería la responsable del hurto que se presentó el pasado 30 de agosto en el Banco Agrario del municipio de Yondo, Antioquia. En días anteriores hubo un hurto, el 30 de agosto hubo un hurto de 18.700.000 pesos en Yondo por parte de un delincuente, gracias a esas labores investigativas, el seguimiento que se hizo mediante las cámaras, la información de la ciudadanía se pudo judicializar al responsable dándose la captura en el municipio de Sabana de Torres. El hecho se presentó en un momento en el que dos sujetos llegaron a este lugar con arma de fuego, intimidando a los trabajadores de esta entidad, logrando hurtar una suma de 18.700.000, huyendo del lugar. La Policía Nacional manifestó que es importante porque se reducen las cifras de hurto, la cual afecta a entidades bancarias. Es por esto que se realizó esta labor donde se pudo dar con la oficialización y captura de este presunto delincuente.